Mejor conocido como el hermano mayor de Goku, un Saiyajin orgulloso y poco amigable. Su participación en esta historia fue muy corta, pero fue con él que esta historia comenzó a llevarnos a horizontes más allá de lo anteriormente conocido. Este es Raditz y hoy les estaré trayendo 30 datos y curiosidades que quizás no sabías sobre Raditz. Raditz es uno de los pocos Saiyajin sobrevivientes del planeta Vegeta y gracias al manga de Dragon Ball Super vemos la razón de esto. En este manga vemos a Bardock, padre de Goku y Raditz, quien en medio de una batalla le pide un deseo a las esferas del dragón del planeta Cereal, este siendo que sus hijos puedan crecer sanos y salvos. Bueno, principalmente fue porque Raditz se encontraba en una misión fuera del planeta Vegeta, escapando así la destrucción del planeta, pero es muy probable que el deseo de Bardock haya influido en que Raditz recibiera dicha misión. Así que se podría decir que gracias al deseo de Bardock, Raditz lograría sobrevivir la destrucción del planeta Vegeta a manos de Freezer. La primera aparición de Raditz en el manga de Dragon Ball fue en el capítulo 195, el cual es titulado El Misterioso Guerrero del Espacio. Mientras tanto, su primera aparición en el anime fue obviamente en el capítulo 1 de Dragon Ball Z, el cual es titulado La Nueva Amenaza, mientras que en Latinoamérica, este fue llamado Aparece un Mini Goku, su nombre es Gohan. Raditz es el único Saiyajin hasta ahora, el cual le ha crecido el cabello, aunque de acuerdo con Akira Toriyama, a los Saiyajins les crece el cabello mucho más lento que a los Terricolas. De acuerdo con Nappa, el nivel de poder de Raditz es igual al de un Saibaman, el cual llega a los 1200, aunque de acuerdo con Toriyama, el poder de un Saibaman es un poco menor que el de Raditz. También, gracias al panfleto guía de la película de Dragon Ball Z, el Arbol Sagrado o mejor conocido en Latinoamérica como Dragon Ball Z, la Super Batalla, esta guía muestra que Raditz tiene un nivel de poder de 1500. Raditz junto con Nappa son los únicos Saiyajins que lograron convertirse en Super Saiyajin 3, saltándose las primeras dos fases. Esto sucede en los juegos de Dragon Ball Xenoverse 2 y Super Dragon Ball Heroes. En la primera película de Dragon Ball Z vemos como los secuaces de Cardick Jr. secuestran a Gohan. Seguido a esto, Goku se une a Picoro para rescatar a su hijo. Durante la batalla, Gohan despierta su poder oculto y hace parte importante derrotando a Cardick Jr. Esto es muy similar a lo ocurrido con Raditz en Dragon Ball Z. Nappa tenía la intención de revivir a Raditz con las esferas del dragón. Esto fue negado por el mismo Vegeta, quien quería usar el deseo para ser inmortal. Esto muestra que Nappa estaba dispuesto a sacrificar el deseo para revivir a su compañero caído en batalla. En el juego de Dragon Ball Z o Kai Tenkaichi 2 existe una opción de que hubiera pasado, la cual es titulada Hermanos Fieles. En esta vemos a un Raditz el cual al llegar a la tierra se enfrenta a Picoro. En esta ocasión, Raditz utiliza unos Aibamans, los cuales se autodestruyen en frente suyo, causando que este pierda la memoria. Después de esto, Raditz vaga por la tierra hasta que se encuentra con Goku en Kame House. Raditz pasa meses viviendo con Goku hasta que Gohan nota la cola del Saiyajin, esto causando que Raditz recupere la memoria, así que decide nuevamente destruir la tierra. Pero al recordar sus momentos junto a Goku y el resto, le hacen cambiar de opinión. Gracias a esto, Raditz se sacrifica estrellando su nave junto a la de Nappa y Vegeta, y así evitando que estos lleguen a la tierra. En el manga de Dragon Ball Minus y la película de Dragon Ball Super Broly, vemos como Raditz junto con Vegeta y Nappa logran escapar de la destrucción del planeta Vegeta, gracias al estar en una misión. Como mencioné anteriormente, esto pudo ser gracias al deseo de Bardock. Lo curioso es que si este fuera el caso, gracias a que Raditz hacía parte del equipo de Vegeta, esto terminaría salvando las vidas de Vegeta y de Nappa. El nombre de Raditz, al igual que el de otros Saiyajins, es un juego de palabras sobre vegetales. El de Raditz en específico se trata del vegetal Raditz, el cual en español es conocido como el Rábano. En el juego de Dragon Ball Fusions, vemos a un Raditz, el cual decide fusionarse con Nappa, y así creando al guerrero Nats. En este juego, Raditz también puede fusionarse con Turles, y así creando a Tots. Raditz tiene su propia historia de origen, esta viene de un manga llamado Dragon Ball Zero, el cual fue escrito por Toyotaro, actual mangaka de Dragon Ball Super. En este manga, Raditz junto a Turles ganan un torneo haciendo trampa. Como premio, ambos son enviados a misiones de conquista, las cuales no están preparados. Como hicieron trampa para ser encomendados a esta misión, ambos fallan y todo su escuadrón es asesinado, incluyendo Turles. Raditz logra escapar y es salvado por un joven Nappa y Vegeta, los cuales desde entonces lo hacen parte de su equipo. Obviamente, este manga no es oficial, fue creado por Toyotaro cuando era tan solo un fan. Raditz aparece tan solo en 4 capítulos en Dragon Ball Z, pero tiene más de 40 apariciones en diferentes juegos de la franquicia. En el manga de Dragon Ball SD, un pequeño Raditz junto al pequeño Vegeta viajan a la tierra para entrenar la cola de Raditz. Aquí, estos se encuentran con un pequeño Goku, el cual se une a ellos en su entrenamiento para superar su debilidad. Después de su entrenamiento, Vegeta y Raditz se marchan, pero durante su viaje de regreso, la cola de Raditz por error oprime un botón, el cual causa que la nave se estrelle, causando que ambos tengan amnesia y así olvidando que conocieron a Goku. Este manga es un remake del manga original creado para niños menores, con algunas historias spin-off como esta. Los ataques especiales de Raditz son nombrados después de días o referencias de la semana, como por ejemplo, Los nombres de todos estos ataques son revelados en distintos juegos. Raditz es el único familiar masculino de Goku, el cual no tiene la voz de la famosa seiyuu Masako no Sawa, la cual hace las voces de Bardock, Goku, Gohan y Goten. La voz de Raditz en la versión japonesa del anime es prestada por el seiyuu Shigeru Shiba, el cual también presta su voz para personajes como Kazuma Kuwabara en Yu Yu Hakusho, Boggy el payaso en One Piece, Yoshihiro Kira en Yo-Yo's Bizarre Adventure, Jigoro Kuguamiya en Kimetsu no Yaiba, entre muchos más. Mientras tanto en la versión latina de Dragon Ball Z, la voz de Raditz es doblada por el actor de doblaje Humberto Solórzano, el cual también presta su voz para personajes como Gendo Ikari en Evangelion, Dawn Burin en Dragon Ball, Hagrid en Harry Potter, Wolverine en los X-Men, entre otros más. Al llegar al otro mundo, después de morir a manos de Picoro, Raditz, molesto por su muerte, trató de enfrentarse a Enmalayosama, el cual pudo derrotar a Raditz y enviarlo directamente al infierno. ¡Usted sí que es increíble! ¡Pudo con Raditz! Para Dragon Ball GT, Raditz hace una pequeña aparición cuando los villanos escapan del infierno, y aquí, aunque este no se ve siendo derrotado después, se puede asumir que fue derrotado por alguno de los guerreros Z. En Dragon Ball Z, durante la batalla en contra de Freezer, este, al ver a Gohan, asume que es hijo de Raditz por su parecido, confirmando que al menos así sea un poco, Gohan tiene rasgos de su tío. Raditz, Bardock y Goku, los tres usaron rastreadores de color verde, aunque obviamente cuando Goku lo usó, este era el Capitán Ginyu usando su cuerpo. En el juego Dragon Ball Z Kakaroto, Picoro decide revivir a Raditz después de la batalla en contra de Freezer. Aquí, después de derrotarlo una vez más, Picoro invita a Raditz a entrenar con él y el resto de los guerreros Z. Raditz acepta, con su intención de hacerse más fuerte y así, derrotarlos después. Tras que para el juego de Dragon Ball Z Haruka Naru Densetsu, Raditz es revivido por un Araibaba por 24 horas. Esto, para que este sea uno de sus guerreros, así como lo hizo en aquella ocasión con el abuelo Gohan. Igualmente, en el juego de Dragon Ball Z Haruka Naru Densetsu, se ve a un Raditz el cual ahora vive junto a la princesa serpiente, a lo que parece que han formado una clase de relación. En el juego de Dragon Ball Z Dokkan Barol existe un evento sobre Raditz. Estos eventos ocurren antes de su viaje a la tierra. Aquí Raditz reta a Vegeta después de que el príncipe Saiyajin y Nappa se burlaran de él por ser un Saiyajin de clase baja. Este terminaría siendo derrotado. Luego, Raditz sueña con su padre Bardock, el cual le dice que no importa ser un Saiyajin de élite o de clase baja, lo que importa es nunca rendirse en batalla. Gracias a las palabras de Bardock, Raditz decide entrenar y confrontar a Vegeta nuevamente, el cual admite que se ha vuelto más fuerte. Luego de esto, Raditz decide ir a la tierra para reclutar a su hermano menor, Kakaroto. Aunque Raditz nunca logró transformarse en Osaru en el anime o manga, este se ve transformarse en diferentes juegos de la franquicia. Durante Dragon Ball Super, en la saga del Torneo de la Fuerza, vemos como Gohan y Freezer recrean la misma forma de como Goku y Piccolo derrotaron a Raditz en su momento, esta vez en contra de Dispo. En Dragon Ball vemos como Goku y su familia se dedican a cultivar vegetales, más en específico rábanos, los cuales, como sabemos, está basado el nombre de Raditz. Bueno, estos fueron 30 datos y curiosidades que quizás no sabías sobre Raditz. Si saben de algún otro dato o curiosidad lo mencionado en este video sobre este personaje, déjenmelo saber en los comentarios. Y recuerden de darle like si les gustó el video y suscríbanse al canal si no lo han hecho. Como saben, esto se los agradecería muchísimo. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto para más curiosidades de Dragon Ball. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!